¿Qué es el lenguaje de la anatomía? Esos bustos donde podemos ver huellas de su formación clásica. El padre de Vigatti, según él, dice en su autobiografía, le recomendaba lo que recomendaba Giorgio Vasari a cualquier artista, el dibujo, en italiano el diseño o el dibujo, como madre de todas las artes. Entonces lo primero que lo mandó el padre es a dibujar. Entonces fue a un taller de dibujo particular, porque todavía en la etapa que él como niño empezó a estudiar, no estaban las grandes academias formales que tenemos hoy a disposición. Entonces aprendió a dibujar y a partir de su conocimiento del dibujo, que en la etapa madura lo va a recuperar de nuevo, luego va a aprender la técnica de la estatuaria. Entonces, como retratista, un gran conocedor de la tradición clásica, y ahora podemos hablar como monumentalista, que vamos a ver ese conocimiento del dibujo, de lo lineal, va a estar expresado en la claridad de su estatuaria. Que a diferencia de Irurtia, tal vez, donde Irurtia vemos los grupos de figuras humanas, a lo mejor que parecen formas abiertas o que se funden entre sí, en Bigatti vamos a ver un estilo muy lineal. ¿No es cierto? Bueno, entonces acá tenemos una imagen del primer gran monumento que va a lograr, que es el monumento a Bartolomé Mitre, en la ciudad de La Plata, que es un monumento que le va a llevar cuatro años, del 36 al 40, donde vamos a ver muchas características de esta geometrización, esta tendencia al lenguaje de la antigüedad arcaica, que van a estar presentes en otros monumentos que va a desarrollar a posteriori. Entonces, el monumento a Mitre fue como el antecedente. Fíjense las alegorías, como decíamos antes, está la alegoría de las distintas actividades o vocaciones que tuvo Bartolomé Mitre. Por ejemplo, recuerden que acá en Argentina tuvimos presidentes de la nación que eran traductores. Por ejemplo, Mitre tradujo una de las versiones de la Divina Comedia. Fue arqueólogo también, dejó un libro de su paso por Tiahuanaco, dejó un libro editado por Ediciones del Solar Hallet. Es decir, Mitre, además de político, fue de algún modo un intelectual importante y militar. También vamos a encontrar estas alegorías con esta musculatura desarrollada que habíamos mencionado antes, que fue propio de la época del monumentalismo autoritario que se vivía en Europa, la alegoría del militar, en el monumento a Mitre. Otro monumento, de los tantos que quedó en la etapa del proyecto, es el monumento al Verdi. Monumento al Verdi que era interesante porque era una gran columna con relieves. Como Alberto Lagos, Alfredo Bigatti también fue un gran amante del relieve. Tal vez por su formación como medallista, como cincelador. Para hacer medallas siempre dependemos de una superficie plana. Entonces, en toda obra de Bigatti iba a haber relieve. Relieve monumental. Entonces, en el monumento al Verdi era una columna donde iban a estar distintos relieves que iban a ilustrar las distintas actividades de al Verdi. Que esto no se llegó a concretar, pero ustedes lo pueden apreciar. El monumento al Verdi, que tiene una estética que va entre ya decididamente hacia el lenguaje vanguardista. Lo van a poder apreciar en Puerto Madero, en forma fragmentada. En una de las avenidas que va en forma perpendicular hacia la costanera. Van a ver obra de Bigatti, esta obra del monumento al Verdi dispersa. Junto a otras obras de otros autores que van a venir a posteriori como Eño y Omi. Este es elaiah que fue para el factor de desни左 a la costanera. Oshopró a otra obra de Bigatti, esta obra de Bigatti, esta obra de Bigatti, Enteriormente, la Operación de Segunda. Enantito, la Poe y la iconotára. Gracias por ver el video.